Hola, hola mi gente, les cuento, ay mi madre, hoy es viernes, miren, y la calle me llama mi gente, eso es lo que hay, escuchen, escuchen, escuchen ese, ese rapidito, para la calle, para la calle, mi gente, porque hoy es viernes, y hay que empezar a celebrar desde temprano, mi gente, por qué soy así, así, miren, yo no me sé esa canción, mi gente, les cuento, yo no me la sé, yo no sé, eso es en aula, o qué será, reggaetón, miren, yo no sé, yo no conozco la música de ahora, déjenme contarles, mi gente, yo no la conozco mucho, yo lo único que sé es de la salsa, déjenme decirles, porque eso sí que yo sé mucho de la salsa, pero esas canciones, que si rap, que si no rap, que si que se yo, que es otra cosa, no sé, lo único que les puedo decir, mi gente, vamos a bajar un poquito, ¿verdad?, la musiquita, pero les cuento, mi gente, que pues hoy es viernes, y pues ustedes saben, muchas bendiciones para todos los que pues están trabajando, están en su casita, para todos, 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 mi gente, muchas, muchas, muchas bendiciones, y miren, no se olviden, ay, mi madre, no se olviden, que tenemos muchas, muchas cosas súper, súper chéveres, para nuestro club de karaoke, mi gente, vamos a estar este fin de semana, haciendo un reality show, ese va a ser un pasadía, pues, que tenemos bien chévere, miren, mi gente, yo estoy manejando, ay, mi madre, yo soy bien atrevidita, déjenme decirles, porque les cuento, que se supone que yo no esté en esto, mi gente, eso no es, yo no les aconsejo a nadie que hagan esto, mi gente, porque miren, ay, santísimo Dios, yo no sé, voy a tener que, miren, buscar la manera, pero bueno, lo que pasa es que pues yo siempre ando con Dios, mi gente, yo no tengo a nadie que con una camarita me grabe, no tengo que hacerlo solita, pero no importa, lo importante es, esa conexión con toda mi gente, todos los días, eh, verdad, todos los que me siguen, todos los que realmente me quieren y los que no tan bien, mi gente, ay, mi madre, miren, no, yo no me preocupo por nada de eso, mi gente, no, 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 yo no me pregunto por nada, yo vivo el día a día, yo no pienso en qué pasó ayer, ni qué pasa a la mañana, porque miren, lo que pasó ayer se me olvidó, mi gente, se me olvidó, no me pregunten, ahora, estén bien pendientitos, volviendo atrás este fin de semana, estén bien pendientes a Facebook y Instagram, más Facebook que Instagram, pero estén bien pendientitos, mi gente, porque miren, se van a sorprender, van a ser, van a ver muchas cosas bien chéveres, y también este mes vamos a estar celebrando en el Club Divas, eh, eh, la noche de la fantasía, ahí vamos a estar, ¿verdad?, este, eh, cada una de nosotras, pues, con un, eh, con un disfraz diferente, ¿verdad?, este, así que, bueno, vamos a pasar una noche bien chévere, la idea no es competir, la idea es divertirnos, porque siempre es cuestión de diversión, divertirnos y pasarlo bien, tenemos un grupo súper, unas chicas súper espectaculares, espectaculares, talentosísimas, que siempre están ahí, ¿verdad?, en las buenas y en las malas, así que estoy muy contenta, porque todas están ahí apoyándome al 100, así que no se olviden, y también vamos a estar preparando nuestras parrandas, estén bien pendientes, mi gente, así que, ya ustedes saben, y voy a terminarlo con esto, mi gente, aquí voy, aquí voy, vacílense el día, mi gente, déjenme darle un poquito de volumen, esta, esta canzoncita me enamora, mi gente, vamos a ver cómo me sale, ahí para vacilarnos un ratito el viernes, compartan conmigo, los invito, en todo, escapando, juntos, ver el sol caer, ¡es viernes!, ¡ay! para curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mal caribe, viento tu cintura, tú le coquenteas, tú eres buscabulla, lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento, lleva, llevale, sube un poquito mi gente, poco a poquito, Porque vacilar no hay que salir de Puerto Rico Como dice Luz, vamos a darle despacito Para que te suelte poco a poquito Porque va a vacilar mi gente de Puerto Rico Para curarte el alma, cierra la pantalla Abre la medalla, todo el mar Caribe Viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres buscabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres buscabulla Llévale, llévale, es bien de mi gente Llévale, cara al viento Lento y contento Cara al viento Llévale, llévale No metesle violento Te puse reggaeton pa' que me apague ese cuerpo Métale, está bajo, te adurece el movimiento Fue el único testigo que tenemos aquí el viento Llévale, metesle cintura Mártale con su abrazura Llévale, llévale Porque sabe que estoy dura Con calma Calma Estos andando Mi gente ando guiando Ay mi madre Estos bailando Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Tomiendo tu cintura Yo le coqueteo Tú eres buscabulla Llamo pa' la playa Bajo pa' la playa, mi gente Vamos a hacer un pasadilla pa' la playa Sería espectacular Ay mi madre Yo bien alborotadita en la playa, mi gente Me gusta La voy a dejar con esa canción Viernes, viernes social Disfrútenlo, mi gente Chao Besitos